Hola, ¿sabías que en Alegra puedes generar tus reportes de información exógena? Yo soy Jackie y en este video te mostraré cómo puedes usar esta función y estar siempre al día con la DIAN. Para configurar tus reportes debes Ingresar a la página de inicio de tu cuenta de Alegra. Haz clic en el menú Configuración. Ubica el recuadro Contabilidad y elige la opción Configurar la información exógena. Selecciona el formato y el año que deseas configurar. Luego, haz clic en el botón Buscar. Si ya hiciste la configuración en años anteriores, puedes hacer clic en Usar configuración anterior para adaptarlo al año actual. Si es tu primera configuración de los formatos, asocia el concepto a cada cuenta contable y tipo de saldo, así como el saldo a reportar y las retenciones, en caso de que corresponda. Al terminar, pulsa el botón Guardar cambios. Para generar el reporte, dirígete a la sección Contabilidad y haz clic en Información exógena. Elige el reporte que deseas generar, el año y haz clic en Exportar. Se enviará a tu correo el reporte, el cual podrás descargar en formato Excel. Configura todos los conceptos de tus cuentas contables y genera tus reportes para presentarlos a la DIAN. Déjanos tus dudas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Dale superpoderes a tu negocio con Alegra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!